Mucha atención, fíjese, porque en un mundo cada vez más convulsionado en el que incluso se teme una guerra nuclear, exceso de trabajo, situaciones migratorias, las preocupaciones, las deudas, todos esos cambios pues se traducen en muchísimas ocasiones en mal humor, miedo, estrés, incluso dolores que pueden desbalancear su salud y su vida. Pero ¿sabía que nosotros mismos tenemos las herramientas para mejorar nuestra vida? Bueno, pues sí las tenemos y vamos a aprender a usarlas. Aquí está con nosotros la terapeuta holística, nena Agusti, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nos vas a enseñar todo lo que tiene que ver con los chakras y de qué manera, si los balanceamos, ayudamos a nuestro nivel físico, a nuestro nivel mental. Primero que nada, claro, todo. ¿Qué son los chakras? Mira, chakras es una palabra en sánscrito, significa rueda o giro. Imagínate que es una rueda energética que no se ve, pero que tenemos en nuestro cuerpo físico. Principalmente tenemos siete, bueno, tenemos muchos, pero principalmente nos trabajamos con siete. ¿Y cuáles son esos siete? Pues simplemente, mira, el chakra base, luego el segundo es el chakra sexual, el plexo solar, el chakra del amor, el de la garganta, el tercer ojo y el chakra coronario. Entonces, cuando trabajamos con el balance y la armonía de estos siete centros energéticos, es cuando realmente tenemos salud. Exacto, como está en esta gráfica, nosotros vamos a, simplemente necesitamos aperturar energéticamente estos chakras para que nutran los órganos donde se encuentran. Te doy un ejemplo. Si uno se desbalance, o sea, si tiene un desbalance, ¿se nota el efecto en algún órgano? Claro, ¿por qué? Porque la función del chakra, que es lo más importante, es nutrir energéticamente los órganos en donde se encuentra. Un chakra garganta, por ejemplo, si está aquí, va a nutrir, ¿qué? Pues mi glándula tiroides, mis vértebras cervicales, mi garganta, mi boca. Entonces, cuando ese ya no está girando, se bloquea o se estanca, debilita energéticamente nuestros órganos. Te pregunto, por ejemplo, ¿dónde se localiza, por ejemplo, el estrés? ¿En cuál de estos chakras? No, el estrés es una emoción y esa emoción puede desestabilizar todos los chakras. Miren nada más. Exactamente, tenemos esa, sí, es uno de los efectos secundarios muy importantes del estrés. Por eso hoy vamos a nivelar todos los chakras y vamos a pasar por acá, porque aquí tenemos a tres conejillos de indias. Vamos a nivelar los chakras. Hola, hola. Y nos enseñas. Y falta que nos hacen. Claro, ¿verdad? A todos, a todos. El balance. Pues mira, como hablaba anteriormente, tenemos siete chakras principales. Aquí vamos a hablar solo de tres. No porque sea uno más importante que el otro, pero por cuestión de uno, el primero, el último y el del medio. ¿Ok? ¿Este cuál es? El primer chakra o el chakra base, que es el chakra raíz, es el que nos conecta con la naturaleza. Perfecto. Es de color rojo, ¿verdad? Y es el que trabaja con estas glándulas superarenales, al final las coxis, la parte del colon, esos órganos son los que se nutren con este chakra cuando está aperturado y fluyendo correctamente. Excelente. Una pregunta para ti, chef. ¿Te gusta ir descalzo? Sí, sí, me gusta ir descalzo. ¿Te gusta la naturaleza? Muchísimo. Entonces, vamos a quitarnos los zapatos. Ok. Vamos a quitar los zapatos. Me disculpa. Ay, qué bonitos calcetitos. Sin medias. Hasta los calcetitos tienen bonitos. Esa es una manera de aperturar nuestro chakra base. Descalzo. Conexión con la naturaleza. Caminar descalzos en la grama, en la arena, en la playa, en un parque. Esa conexión con la madre tierra. ¿Te gusta el color rojo? Mucho. Sí, eso da seguridad. Sí. Ninguna persona dudosa se viste de rojo y pasa por delante de gente para que la miren. ¿Cierto? ¿Verdad, Carretel? ¿Verdad, en tu cerro? Pues allí se manejan o los miedos o las seguridades. Es el más, digamos, el más terrenal, el más de sobrevivencia, ¿verdad? El más básico. Trabaja las cosas materiales. Entonces, eso también es importante. Y vamos a aprender, por ejemplo, que una vela roja, porque veo que aquí hay una vela roja. Comer comida roja. Ok. Las fresas, las manzanas rojas. Tomate. Tomate. Exacto. Perfecto. Eso nos ayuda a nutrir ese chakra y ese color. Perfecto. Bueno, ahí te lo pongo. Es una piedra maravillosa. En cualquier mano, no importa. No importa. En cualquier... El jade rojo es una piedra que va a nutrir también ese chakra base. O sea, el vestir del color también nutre el chakra. Claro. Ok, perfecto. Vámonos con Fran. Entre una y otra hay dos, ¿verdad? Porque son siete. Aquí vendría el chakra sexual, que es naranja. Luego el plexo solar, que es amarillo. Yo mismo... Y venimos al chakra del corazón, ¿verdad? Ah, ok. Que es... Que entonces aquí Francisca nos lo va a representar. Es el chakra del amor incondicional, ¿ok? No es el amor de pareja. Es el amor que le tienes a todo. A ti misma, a las cosas que hacen, a la vida en sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Una piedra de color verde, pero tener pensamientos positivos, perdón, sentimientos positivos. Es el chakra donde está el corazón, tus pulmones, tus vértebras dorsales, tu glándula timo. Todo eso se nutre cuando estás girando bien ese chakra del amor. O sea, pensamientos positivos, sentimientos positivos. Tú te levantas y dices, ay, me va a ir chévere, qué lindo, qué lindo. Y tú dices, ay, qué lindo, Dios te bendiga. Una sonrisa, eso que tiene sentimientos positivos. Y ese es tu chakra del corazón aperturado. Y entonces, hay dos piedras que lo pueden soportar. Este que es el cuarzo rosado, el cuarzo del amor, que todo el mundo lo conoce, y también este. Así que te lo voy a poner para que tengas muchísimo, muchísimo amor. Perfecto. Gracias. Gracias de nada. Luego viene el quinto, ¿verdad? Que es el chakra garganta, que es la comunicación, la expresión. Vengo morada igual que el chakra. Ustedes deben tener ese súper abierto. Luego el sexto, que es el tercer ojo, que es la intuición, ¿verdad? Esa parte intuitiva, eso que las mujeres tenemos, el sexto sentido. Y por último, viene este, que es el chakra de la corona, que es el que está aquí. Apunta hacia arriba y es la conexión con el universo. Es la conexión que tenemos con Dios, nuestra relación con lo supremo. Es la iluminación. Ay, qué bien. Y lo puedes equilibrar para tener una conexión más grande con el universo. ¿Qué es lo que es espiritual? Pues cuando meditas, cuando haces yoga, cuando ya tienes otra conciencia cerca de la vida, que no es tan terrenal, pero ya es más espiritual. Bola de terrenales. Entonces, allí es cuando este chakra se nota que está aperturado y en equilibrio. Qué importante. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que un chakra está desbalanceado? Bloqueado. O no te gustan esas cosas. Por ejemplo, una persona negativa, por ejemplo, está desbalanceado. Exactamente. Esto trabaja con los pensamientos. Entonces, él tendría que trabajar para aperturar su chakra, pensamientos positivos. Esa creatividad que tú dices, wow, hoy todo va a salir bien, hoy todo va a estar lindo. Esos pensamientos, emanar esa vibra positiva. Ella, sentimientos positivos y en una buena conexión con la madre tierra. O sea, que si te sientes deprimido, puede que tu chakra esté bloqueado y necesitas hacer algún tipo de trabajo. Exactamente. Qué bien. Exactamente. Se pueden lograr con terapias. Yo particularmente lo practico con mi terapia de energía cuántica, pero también ustedes lo pueden hacer de manera natural. Con pensamientos positivos, usando la piedra, bueno, usando comida, vistiéndote del color morado, como está aquí mi nina linda. Ahí yo tengo unas bubitas moradas, papá. Unas bubitas moradas. Exacto. Pero fíjate, qué importante que cuando entonces algo no nos gusta o lo rechazamos es porque ese chakra está cerrado. Exactamente. ¿Sabes cómo mejor te das cuenta con el color? Por ejemplo, rojo, naranja, amarillo, verde, entonces el azul, el morado, el lira. Si algún color no tienes armonía con él, entonces tú dices, espérate, porque puedes tener la ropa a lo mejor en el clóset, pero lo vibra contigo y no te la pones. Ahí observa, ¿por qué no me gusta el color naranja, por ejemplo? Mira. Es la parte sexual. ¡Ojo! Entonces ahí podemos ver. Ahora, ni uno ni otro son más importantes. Todos. Todos en armonía son perfectamente importantes para nuestra salud. Todos son importantes. Entonces, ¿qué es importante? Estar pendiente de tenerlos aperturados, de que fluyan esos centros energéticos correctamente para que todos nuestros órganos estén en salud. Gracias, nena. Gracias por esos consejos. Ya lo saben, hay que abrirnos a la energía positiva y pensamientos positivos. Vámonos con más de Despierta América y le pregunto, ¿usted se ha...